Amigos, ¿y a ustedes les gustan las fotos? Pues hoy nos venimos a este bonito lugar aquí con las personas y queríamos tomarnos una bonita foto para el recuerdo pero las personas simplemente no accedían pero usted mejor mire, la reacción es ¡Foto! 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 ¡La hunting floga! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto, Foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Fotos sonidos! ¡Eeeeh! ¡Una foto, una foto! ¡Fotos! ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! 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 ¡Gracias!